Este sábado 5 y domingo 6, San Rafael va a estar siendo sede del primer Encuentro Nacional de Tejo del Adulto Mayor. Este evento es organizado por la Dirección de Deporte, como así también por la Comisión del Adulto Mayor, de lo cual me acompañan dos de sus integrantes, recientemente conformada, como así también explicarle que esta actividad del Tejo viene creciendo mucho en lo que es la provincia y el país. Esto es debido a la inclusión que tienen nuestros adultos a través de los Juegos Nacionales Evita. Eso hizo de que esta actividad se empezara a desarrollar. Y bueno, San Rafael no es ajena a esto, son cada vez más los adeptos que tiene, cada vez son más los adultos que participan de esta actividad. Y no solo ya en ciudad, sino también en distrito. Esto no es una casualidad de que San Rafael sea sede. Esto es por una elección, por la participación que vienen teniendo nuestros adultos, como lo decía anteriormente, a nivel provincial y nacional. Y bueno, esperamos a más de 130 participantes que van a estar compitiendo, entre comillas decimos compitiendo, porque más que nada se viene a compartir, se crean nuevas amistades, se articula con la parte de turismo también, que es muy importante para nuestro departamento. Y bueno, y para eso destacar el trabajo que viene realizando esta asociación, esta agrupación, con mucha fuerza y mucho amor a lo que hace.